Remi produciendo en la habitación noturno He lo como si yo quiero, si es sincero me lo llevo de paseo Ya no puedo que aburrir, yo soy la que lo rompí No sé lo que voy a decir Yo soy mucho para ti Papi, caiga ahí Going up Going up Going up Going up Going up For todos me odian, seran glipollas, soy interesante, también una loca. Pero si me gusta te cambio la ola, tu novio un pirao se cree muchas cosas. Y tu una babosa chismosa celosa, que hablas más mierda que un loco y una loca. Que hablas más mierda que un loco y una loca Que hablas más mierda que un loco y una loca Y tú una babosa, chismosa, celosa Que hablas más mierda que un loco y una loca Que hablas más mierda que un loco y una loca Que hablas más mierda que un loco y una loca Going up Going up Going up Going up Ejejo, jajaja Sal, jajaja ¡Ajajaja! Remy produciendo, en la habitacion nocturno 3.000% en la habitación nocturna